Y estos espacios que traen contacto es para demostrar ese cariño y ese cuidado que tienen por la familia ecuatoriana. Por eso me invitan a mí también, ¿verdad? Para que yo pueda estar y dejarles un mensaje. No sé si les ha pasado, pero creo que a la mayoría de nosotros, abrir nuestras redes sociales dentro de los primeros posts que encontramos, encontramos un post de un robo, de un asalto, ¿verdad? De que a lo mejor asesinaron a alguien. Y por mucho que quisiéramos aislarnos y pasar rápido ahí en el teléfono, no deja de tocar nuestro interior. Correcto. Y ahí es que empieza a crear en nosotros sentimientos extraños como coraje, como injusticia, ¿verdad? Como miedo, algunos encuentran pánico. Y cuando meditábamos en qué conversar este viernes acá, pues salió este tema. De pensar en, ¿somos gente que va a vivir en el temor? ¿O somos gente que va a vivir en la prudencia? Porque ambas son dos posibilidades frente a lo que hoy vivimos. Y te va a tocar escoger. Conversábamos hace un ratito que se parecen. Se parecen. ¿Verdad? Que como que el temor y la prudencia pudiesen tener el que es prudente es porque teme, decíamos por ahí. Pero hoy nos vamos a tomar un tiempo para platicar un poquito con esto. Y como siempre en estos espacios recurrimos al manual de vida, a la Biblia. Yo quisiera compartir rápidamente, en el tiempo de David, el escritor de los Salmos, creo que casi todos de nosotros hemos escuchado hablar de los Salmos, que es una poesía increíble. Maravilloso, son divinos. ¿Verdad? David se vuelve el rey del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Pero él pasó una temporada muy difícil. Una temporada que realmente la escribe en uno de sus Salmos. Y quisiera leérselos muy rápido. ¿Por qué les voy a leer esto? No para desanimarnos, sino para darnos cuenta que todo tiempo en el mundo y en la historia hemos tenido que pasar por tiempos difíciles. Y aún la Biblia deja ver esta realidad, pero nos da un final diferente al que muchas veces estamos comúnmente pensando. Escuchen. En el Salmo 55, los primeros versos, David dice así. Dios mío, escucha mi oración. No pases por alto mi ruego. Préstame atención, respóndeme. Estoy muy intranquilo y perturbado. Por las amenazas del enemigo y la opresión del perverso. Ellos echan sobre mí dificultades y me persiguen furiosamente. Me salta el corazón dentro del pecho. Estoy terriblemente asustado. Me invadió un pánico terrible. El terror no me deja ni pensar. Es lo que nos pasa hoy en día. Esta escena que estamos describiendo es lo que a muchos les pasa hoy en día. Y sabes lo que me encanta aquí es de leer a un hombre, que la Biblia lo describe como un hombre conforme al corazón de Dios, pero sigue siendo hombre. Sigue siendo imperfecto. Y a veces nosotros nos sentimos llenos de terror, llenos de miedo. Y entonces nos sentimos débiles. Sentimos que perdemos nuestra fuerza, nuestra identidad. Pero eso le pasa a David. Y escucha lo que dice en los siguientes versos, rápidamente dice así. Enseguida habla y en los siguientes versos dice, la maldad, en el verso 10 dice, la maldad y las intrigas rondan por sus muros a toda hora. Hay demasiado crimen e injusticia en las calles. La gente miente y engaña en todos lados. Esa es una realidad que está en las Sagradas Escrituras, en el manual de la vida, que es atemporal porque aplica para todo, para toda época de nuestras vidas. Pero seguramente el ama de casa que nos está viendo dice, me refugio en Dios. Pero cómo de alguna manera combatir ese sentimiento de temor y llenarme de la prudencia necesaria hoy en día. Así es. Yo lo que quisiera animarles es a no ahogarnos en la situación como tal. Porque muchas veces estamos, es que ya no se puede vivir en Ecuador. Hace dos días conversaba con alguien que me decía, ya no se puede salir, ya no mando a mis hijos al colegio. Gente dice, tenemos que salir de este país a vivir a un lugar más seguro. Y no quiero castigar esos comentarios. Porque todos podemos expresarnos. Pero lo que sí quiero es motivarte a que si naciste en este país, a que si este país te ha dado oportunidades entre medias, grandes, pequeñas, hay que echarle ganas. Es nuestra patria. Es nuestra patria. Y vivimos un tiempo que no es un tiempo que solo a Ecuador le acontece o que no ha sucedido antes en la historia. Pero la clave aquí es que en el mismo Salmo 55, que David pareciera que despotrica todo lo que sucedía, en ese mismo Salmo, el cambio le da un giro. Que es el giro que quisiera dejar hoy en tu mente, que quisiera dejar hoy en tu familia y que sea una razón para vivir este fin de semana. Mira cómo le da el giro en el verso 16, dice así, pero, empieza con un pero, no todos los peros son malos. Aquí hay un buen pero. Ese pero no borra nada. Ajá. Entonces. Cáncia la historia. Estamos mal, pero. Y hoy quiero dejarte. Vamos a estar mejor. Exacto. Entonces viene David y dice, pero, yo rogaré a gritos la ayuda de Dios y el Señor me salvará. Rogaré y suplicaré a Dios mañana, tarde y noche, y Él me escuchará, Él me rescatará sano y salvo de la batalla que muchos libran en mi contra. Se refugió en Dios. Se refugió en Dios. Hoy quiero dejarte este gran pero sobre tu vida, sobre tu mente. Es el hecho de pensar que aunque todo esté difícil, que aunque la situación esté adversa y yo no quiero borrar la realidad, ojo con lo que voy a decir, la realidad es una, pero no necesariamente nuestra verdad va a ser la realidad. Entonces hay una verdad mayor a la realidad que hoy vivimos y es que Dios quiere ser nuestra protección. Él quiere ser nuestro refugio. Y si algo puedo resaltar aquí dentro de tanto es que dice, busqué a Dios mañana, tarde y noche. Yo quiero hacerles una pregunta a todos aquí. ¿Qué es lo que más estamos haciendo mañana, tarde y noche? Claro. Sí o sí. Cogemos el dispositivo y buscamos la última información, dónde robaron, dónde asaltaron, cuántos heridos hubo, si los cogieron, si no los cogieron. Entonces sería de dejar lo negativo y embargarse por lo positivo que lo lidera Dios totalmente. Tú estás diciendo algo clave. Miren, quienes se levantan aquí y una de las primeras cosas que hacen es abrir redes sociales. Todo. Yo. Alza la mano aquí en el estudio. Lo primero que hacemos. Iríamos a abrir la Biblia. Y no la... Dejamos, abrimos los ojos después de prender alarma y lo que hacemos enseguida es... Instagram. Ir al Instagram. Sí. Entonces lo hacemos mañana, lo hacemos tarde y lo hacemos noche. Ojo, no tengo nada contra las redes. Por supuesto. ¿Verdad? Y no tengo nada contra Instagram. Lo que les quiero decir es el hecho de que David en el tiempo tan difícil que vivía de crímenes, de asaltos, de que lo perseguían. Hubo un pero. Hay acciones que marcan una diferencia en nosotros y que permite cambiar el ambiente. Usted se lo iba a preguntar, Carlos. La prudencia es parar, pensar y actuar. Yo sé que tenemos que refugiarnos en Dios, pero también no podemos esperar que Dios haga todo el trabajo. ¿Cómo ser prudentes al enfrentar la crisis delincuencial que estamos viviendo? Porque ahí, si me permiten, yo también traje aquí un proverbio 27.12. El prudente ve el peligro y lo evita. El imprudente sigue adelante y sufre el daño. Pues chica, muy bien, aplauso, vino con la tarea. Encantado ese proverbio. Ese proverbio habla realmente que el prudente ve y se aparta. ¿Cuál es la diferencia entre la prudencia y el temor? El temor no te deja pensar. El temor te llena de ansiedad, de desesperación y te hace ir de bruces. La Biblia dice que el temor es como un lazo que nos hace tropezar. Y si lo pongo más cardíaco un poquito, hay un texto que también dice, el mal que temí, ese fue el que me alcanzó. Lo dice la Biblia. Entonces, el temor lo que nos hace es irnos de bruces. A diferencia de la prudencia, que la prudencia reconoce el mal. Tú dijiste una clave aquí, Virginia, y es el hecho de pararse, pensar y actuar. A diferencia del temor. Si el temor nos ha llenado el corazón y los pensamientos y solo estás decidiendo por el temor, lo primero que debes hacer es este primer pero de David, que hizo buscar a Dios mañana, tarde y noche. Yo te desafío que reflexiones. Tú que estás en casa y todos los que estamos aquí escuchando, reflexiones qué pasa mañana, tarde y noche. Gaby, decías, nos sentimos como detectives, dándole seguimiento a todo. Y no solo por Instagram, el WhatsApp, nos llegan los videos. Las principales portadas de los diarios, los noticieros. Entonces, suceden estas cosas. O sea, de pronto, con eso que dice Carlos acerca de lo que consumimos en Instagram y también la información que puede llegarnos y que nos afecta, no quiere decir que nos pongamos unas vendas. Así es. Y que no veamos lo que está sucediendo realmente en el país. Sin embargo, es como vivir con temores sinónimo o igual a no vivir. Así es. La clave está priorizar. Porque yo no te estoy diciendo aquí no mires redes. Claro. El celular mismo, la mayoría de los teléfonos dicen cuánto tiempo en pantalla tenemos. Y a veces es de susto. Claro. Sí. ¿Verdad? Pero no es aislarte. Ahora ya no quiero ver nada de lo que sucede. Hay otros que han tomado ese camino. El camino es priorizar. Yo les invito hoy que muchas veces pensamos que hablar con Dios es solo para el domingo. O para pedir. Solo para pedir. O tener esa relación con Dios es, fui a misa, fui a la iglesia. Y cumplí. Y cumplí. Y cumplí. Entonces, de lunes a sábado, mañana, tarde y noche, estoy lleno de un montón de cosas. Y quiero que en una hora de la reunión del domingo que voy, Dios resuelva todo lo que durante seis días hice yo un desastre. Claro. Y ahí tú dijiste algo clave. No todo lo hace Dios. Claro. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Entonces, el primer consejo es, ¿qué haces mañana, tarde y noche? Prioriza un poco. Y ojo, quiero aclarar algo porque a veces la gente se confunde. Dice, ¿qué me está diciendo? Que tengo que buscar a Dios mañana, tarde y noche, todos los días. Eso parece fanatismo. Y la gente confunde buscar a Dios con fanatismo. Fanatismo es cuando tú te mantienes en una religión constantemente haciendo algo que no trae resultados. Y cuando hablo de religión no estoy hablando de una con nombre y apellido. Lo que te estoy hablando es que en vez de una religión, lo que nosotros tenemos es la oportunidad de una relación con Dios. Yo te estoy pidiendo que seas religioso mañana, tarde y noche. El consejo de David fue, pero yo voy a rogar a Dios mañana, tarde y noche, que Él me proteja. Y dice, me salvará y me protegerá. ¿Qué tal si hoy salimos de aquí pensando esto? Al salir a la calle, me salvará y me protegerá. Ahora, Carlos, hay una realidad que no podemos ser ciegos y seguramente para la ama de casa que nos está viendo y que vive en los sectores más violentos de la ciudad de Guayaquil. Hay sectores donde lamentablemente se ven niños de 5, 6 años tomando bebidas alcohólicas, portando armas. Entonces, ¿qué decirle a esa mujer que tiene a su familia, que tiene a sus hijos, que quiere verlos crecer y que no confundan que la prudencia es simplemente como el barrio está peligroso, simplemente mis hijos no salen de casa? ¿Cómo actuar ahí? ¿Cómo actuar en esa situación? Definitivamente la maldad está tan, tan atrevida en ese tiempo. Y hay un irrespeto tan grande por el ser humano, y nosotros en Ecuador lo vemos a nivel mundial. Pero hay algo que sí podemos aportar y hacer. Hay un verso clave que yo te quiero leer, que está en el Salmo 36, que habla de una verdad y dice, Tu amor inagotable, oh Señor, es tan inmenso como los cielos, y tu fidelidad sobrepasa las nubes. Hay un segundo consejo que yo puedo traer como una respuesta a lo que me traes a todas las mamás que están ahí, o papás que estás escuchando. ¿Cómo hacer? Porque a lo mejor tu mayor miedo es que tu hijo se vuelva parte de la pandilla, que tu hijo se quede ahí, que se sumerja. Hay un verso perfecto que responde a esto, y dice la Biblia que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Sabes lo que necesita nuestra gente? Sentirse amada, sentirse segura. Sentirse, la seguridad radica en el momento en que yo siento pertenencia y siento que me aman y me respetan. Por ejemplo, la primera vez que yo llegué al programa aquí, yo no los conocía, o sea, obvio, los conocía, los seguía. Para que le dije todo, Camilo. Los reconocía, ¿verdad? Pero yo estaba en medio de un nervio, una inseguridad, decía, Dios mío, me comerán, no me comerán, ¿verdad? ¿Cómo me tratarán? Pero hoy por hoy, que nos hemos podido conectar y que nos hemos vuelto una familia, yo puedo fluir diferente a como fue la primera vez, porque tengo la seguridad, y esa seguridad nace en el cariño que ustedes me han dado. ¿A dónde voy con todo esto? La gente necesita amor. La gente necesita sentirse amada y respetada. Y eso es un consejo que le quiero dejar a todo el que me escucha. Somos muy rápidos para criticar a la persona, somos muy rápidos para hacer bullying, pero la gente necesita esa palmadita que le pueda dar seguridad para saber realmente que tiene esa confianza en el lugar donde está. ¿Y a dónde apunto a esto? Dios nos ama a cada uno de nosotros. Y si lo sabes bien, vas a vivir sin temor, porque el perfecto amor echa fuera todo temor. Qué hermoso, Carlos, la verdad que hablas desde ese primer día que viniste acá a este estudio, y desde ahí creo que la vida de cada uno de nosotros cambió, le has llenado de propósito a esta familia, y te lo digo de todo corazón, a nombre de todos, nos enriqueces con tu visita y nos enalteces también. Así que gracias, Carlito, por haber venido. Gracias.